Mi gente, qué episodio tan genial del día de hoy con dos grandes mujeres que quiero y admiro y que simplemente busqué una excusa para tener una conversa con ellas dos, obligándolas a venir aquí a mi podcast. Empezando por Ale Villegas y por supuesto Karen Ferreira. Dos tipas divertidas, pero bueno, que la tienen muy clara en la vida y se trabajan constantemente y por eso este es el último show del año y necesitamos eso. Ya ustedes saben que también para que esto llegue a ti, tengo una gente maravillosa que trabaja conmigo, comenzando con mi agencia Whiplash, este estudio maravilloso que oyes, sientes y ves. Grat Beauty, por supuesto, Ale Tremola, que es mi PR. Y también por 5 dólares al mes en Patreon, tú tienes acceso a un episodio exclusivo que el del día de hoy estuvo delicioso. Comenzamos echando broma y terminamos súper intensas porque así termina el año siempre. Y bueno, también hay otros beneficios fabulosos. El link está allá abajo en la cajita de información. Y también tengo que hablarles por supuesto de Solid 8, que es un mouth tape, que básicamente si usted quiere dormir mejor o usted ronca o amanece con la boca seca y está fastidiado de respirar por la boca, esta es la solución. Juan Ernesto roncaba y yo por eso contacté a esta gente porque la cuestión empezó a funcionar y se volvieron sponsors de acá. Y si ustedes quieren probarlo, allá abajo en la cajita de información hay un código de descuento. Y que otra cosa les tengo que decir nada, que los quiero, que no se olviden de comentar, de compartir, de hacer un review. Y mil gracias por todas las cosas maravillosas de este 2023 y que el 2024 sea Nene con mi amor. Te quiero y así arranca el episodio. ¡Hola muchachos! ¿Ya está poniendo? Sí. ¡Ay, Dios mío! Estamos en vivo ya. Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo. Papé y tres, estamos en vivo. Sí, sí, sí. Pero está bien, aquí estoy relajado. No, no, no. No se tocó aquí ninguna. Pero está bien porque este programa, lo estamos obviamente grabando antes, es el programa como correspondiente al último del año 2023 de Deja el Show. ¡Yay! Ok. Un feliz año pa' ti. Y eh, eh, eh. Ok. Pero normalmente en estas fechas uno se alborota el guayado. Si uno tuvo pérdidas y cosas, sí. O no se alborota el guayado. Sí, por eso es que te pasa viejo dueño. A mí me ponen esa canción. Abrazar a mi mamá. De verdad. No sé por qué me acumula tragedia y mi mamá está enfrente mío. Y que me voy a abrazarla, pero igual me da tristeza. Sí. Sí, sí, pero no sé, da nostalgia. Yo desde pequeña decía, desde pequeña, yo decía, ¿quién de nosotros no estará el año que viene? ¡Ay, no! ¡Ay, Karen! Y mis abuelos jóvenes, mi mamá, o sea, todo el mundo joven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa tragedia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa tragedia? ¿Qué pasó con esa tragedia? A todos. No sé, pero yo decía, ¿será que vamos a estar todos el año que viene? ¿Pensabas en eso? En serio. Pero tuviste una pérdida chiquita. No. Ah, bueno, mi abuelo, pero espérate, mi abuelo, yo tenía seis años y él murió en marzo. No murió, no tuvo que ver con Navidad, pero no, mi abuelo paterno. Pero las profundas de chiquita me gustan, una gente que vive consciente. Bueno, yo quiero que sepan que descubrí hace poquito una carta mía, tú se la sabes este cuento, Luisana. ¿Cuál? De San Nicolás. Entonces escribí, la cura de todas las enfermedades. Demasiado Miss. Ella siempre ha sido Miss. Toda la vida ha sido una buena Miss. Y tiene una lágrima probablemente que... O sea, yo era ridícula y dramática. Yo no era Miss, era Cece. Bueno, pero para mundial, la cura de todas las enfermedades. Sí fui, sí fui, sí soy, sí soy. Qué lindo. En verdad, como que uno tiene como esos momentos de viejito cuando uno es chiquito. Yo hoy en día me he vuelto hiper melancólica con absolutamente todo y me doy cuenta que esas navidades que tu abuela se encargaba de invitar a medio planeta y cocina media nevera y la casa entera, coño, eso sí era rico. Ahorita yo más bien como que las navidades acá en Miami me gustaban esas rumbas, ¿sabes? En Venezuela. Sí, pero ya ni siquiera en Venezuela se hacen. No te creas, yo creo que todavía la gente que tiene familia cerca, por ejemplo en mi caso, que nos hemos logrado como venir todos al mismo país, digamos, hacemos esas rumbas de maratones. Pero ustedes son muchos. Y pero procuramos... Y yo soy cuatro gatos. No, pero procuramos que si el núcleo extendido, no nada más mamá de papá, sino primos hermanos, por lo menos una vez al año, hacemos como un summit. Ok, y procuramos que sea así, es para navidad. Y ahorita que tenemos niñitos, las primas y eso, tratamos de, si bien no va a ser lo mismo, tratamos de unirnos para que por lo menos los primos sepan y tengan esa relación desde chiquitos, porque no se crea después. No se crea después. No se crea después. Es que mira, saluda a tu primo, ellos con 18 y 19. Y que hola, mucho gusto. Le ha pasado, he conseguido primos de vida. Yo bueno, mi papá no tenía hermanos y mi mamá sí. Tengo, mi amor, un culebrón, mi papá era el hijo de la querida. Y entonces yo tengo unos primos que, bueno, pero mi tía, es un drama porque mi tía por parte de papá biológico, ella siempre quiso a mi papá, entonces lo buscaba escondida. Ay, ojalá que esto no lo sea. Esto yo siempre, a mí no me cuentan ni los secretos. Ya, esto está por todo el mundo, ya todo el mundo se enteró. Entonces yo tengo unos primos grandes, entonces siempre que tú eres de los Villegas de Bolívar Phil, yo sé, sí. Prima, o sea, cuenta, y es como un secreto familiar que ya no es secreto porque ya se murieron los viejos involucrados. Los que de verdad mantenían el secreto. Exacto, y pero mi familia Villegas es súper los Villegas, ¿sabes? Ok, ok, honor. Entonces Villegas es una novela. Sí, exacto, entonces esa tía mía que es como la matriarca de la familia, tú eres Villegas, y me visita, y me busca, y me procura, y la reunión familiar, ella es de la familia, y yo, ese María Corina Machado. La quiero, la quiero, tía Elio, te adoro. Entonces, claro, tengo ese tema familiar ahí chévere, de primos así, cercanos, pero no tan... No, no, bueno, pero está bien, igualito siempre la gente que tiene familias grandes, ¿tú tienes familias grandes de los dos lados? No, no, medianas. Medianas. A la Cucho que se respeta, tienes familias en todos lados. En todos lados, es verdad. Pero casi siempre nos hemos unido a un lado, ¿sabes? En el lado de la mamá, casi siempre jala más, porque las mujeres somos unas, somos así, y vamos a admitirlo. Apartamos a los hombres de la familia. Alex siempre le dice a la mamá, le dice, aquí está Karin, me aparto de él. Alex, qué feo. Es que yo creo que los hombres como que no tienen esa cosa maternal. Esa conexión con su familia. Bueno, y tampoco tienen esa motiva. Nosotros somos unas ladillas. ¿Cuántas veces ustedes llaman a sus mamás al día o a la semana? Todos los días. Ajá, los varones no son así. Los varones son como mucho más independientes. Pues en su mayoría, no se puede generalizar hoy en día. Pero yo creo que en su mayoría los varones son como más, más reglas con eso. Que no hablan tanto. Nosotros, para nosotros es un tema todo. O sea, vi unos nutcrackers en Marshalls. A la mamá. O sea, para eso ya es un tema, ¿sabes? O sea, ¿estás comiendo avena? No, ahorita no estoy comiendo avena. ¿Por qué? Te mandé el video por Instagram y se manda lo al grupo. Claro, mi mamá y yo siempre y mi papá nos estamos mandando DM. De todo, de perritos, de lo que haya, de que sí. ¿Ah, sí? Sí. A tu papá soy Instagram, en serio. Sí. Bueno, no es que publican, pero sí por DM yo tengo por lo menos tres, cuatro al día. Mi mamá se metió una vez al mes. Entonces yo le mando unos DM y la caraja no lo vio más nunca. Pero es lo que dicen ustedes, una llamada pendeja. O sea, coño, mamá, mira, si vas a Costco, cómprame kiwi. Y ya, tranco. O mira, tengo algo aquí, prende la cámara. Y que normalmente las mujeres, por naturaleza, somos más maternales. Entonces a veces no es que nos convertimos en mamá de nuestras mamás, pero sí nos ponemos como un poquito en rol de mamá de la familia. Entonces, claro, como ellos son, no es que estén viejos, porque no les estoy diciendo viejos, pero están, uno dice como que cómo están, y fueron al médico, cómo se sienten, y está todo bien, y no sé qué. Los hombres no están pendientes de eso en su mayoría. Ni en su salud, ni en su propia salud. Mira, y a mí me preocupa, porque yo tengo hijo varón único, y no creo que tenga más hijos. Y yo veo que mi, o sea, Daniel, mi pareja, él, son tres varones, su mamá tiene tres varones. Y de verdad que es distinto el trato que yo tengo con mi mamá, y el trato que ellos tienen con su mamá. Si bien ellos son, sobre todo Daniel, que siempre se ha preocupado por su mamá y todo, la parte económica, bueno, ok, pero es el día a día. O sea, es la conversación de, esa necesidad que tienen las mujeres de comunicar todo. Sí. Todo. Y las mamás no suelen hablar tanto con los hijos de lo que les pasa. Con las hijas sí. Claro, claro. Con las hijas, como, no, me pasó esto, no sé qué, porque fue tal. Entonces, a mí me da miedito, porque yo tengo varón, y yo digo, conchale, mi hijo va, y mi mamá tiene varón y niña, o sea, yo tengo hermanos, y las pegadas somos, Daniela, mi mamá y yo, y mi hermanito, que es el chiquito, que es como el bebé de todos, pero no, estamos en una reunión y él no habla. Sí, bueno, que el tema probablemente que ustedes están hablando es del nutcracker, que vieron en Marcia, que no le interesa el nutcracker, entonces fue para otro lado. Sí, y entonces alguien le pregunta algo a mi hermanito, y las tres respondemos, no, 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 no. ¿Y qué te preocupa? Me preocupa que yo tengo hijo varón, entonces yo voy a ser esa mamá. ¿Qué es? No voy a saber con quién hablar. Mi hermana tiene dos varones, esperamos que tenga una niña, porque yo no sé qué va a pasar con la tía, con la tribu femenina. Entonces ellos se van a ir todos con las novias, a menos que sean gay, a menos que sean gay y suelen tener una energía un poco más pegada a la familia, Y si no, y si es hétero, pues entonces tú te haces mejor amiga de tu madre. Eso es lo que estoy planificando. Eso es lo que estoy diciendo. No, ya va, y todo. También uno no puede generalizar. Yo tengo amigos además que son hijos únicos. Y es diferente su relación con su mamá. Las mamás son más ladillas con los hijos únicos. Están más encima y tal. Y no sé qué. No estoy diciendo que tú seas ese tipo de mamá, pero tienes caras. Miren la cara a Alessandra. O sea, por favor. Yo. Intensa. No, mentira. Alessandra, creo que la mamá es más chill. Ale, ¿puedes salir a las 11? Sí, sí. No, y aparte que ahorita tengo una técnica buenísima. Tú sabes que le dio por el, no sé qué tiene que ver esto con eso. No importa. Pero me funcionó. Y lo voy a decir, si a ti te funciona, chama, me doy por servida. Ajá. El tema de que me tengo que ir a trabajar o tengo compromiso. Entonces, no te vaya mi mamá. No sé qué. Entonces, lo que dice, ¿cómo hago para que él entienda? Lo importante es que yo salga, que yo no estoy yendo. Y que tú te vayas sin culpa también. Entonces, lo que dice fue que saqué en el cajero, cambié un billete de 100 por varios de uno. Ok. Entonces, llegué y le dije, mira, fui a trabajar y me gané el dinero para pagar. Vamos a pagar la casa. Vamos. Ah, te está muy bien eso. Y paré la casa. Le digo, ahora nos quedan cuatro boliades. Un dólar. Y la comí. Entonces, pago mucho en efectiva para que él vea. Entonces, a veces voy con él al banco, meto dinero y que en el banco. Y le digo, porque se puso una tarjeta mágica. Ahora esta tarjeta tiene el dinero. Ok. Entonces, cuando yo la veo, me dice. Pues, no, Ale, pero eso está buenísimo. Claro. Esas clases de economía en este país, además, que son emociones. Pero entonces, él entiende que yo me tengo. A veces me dice, ay, no quiero que te vayas, mamá. Yo le digo, yo sé, mi amor, pero si no me voy, no llegamos al mes. O sea, tengo que ir a trabajar. Claro. Y carajo, los 10 años lavando caras. Vendiendo limonadas y que puede ayudar a la mamá. No, pero está bien. Porque yo no voy a tener la culpa sola. Usted también. Claro, pero imagínate que tu mamá te dijera ahorita. Daniela, me tengo que ir porque tengo que ir a Resumplein. Y tú, ¿qué es eso? Entonces, me pareció que se lo tengo que demostrar. Y él está en pilas que yo dije, este niño tiene la capacidad de entenderse y se lo explico a su nivel. No, mi mamá me abandonó porque va a pasar. No, no, no. Ella está haciendo algo para la familia. Tú sabes que lo que acabas de decir de cuando uno no da explicaciones. Juan y Ernesto y yo siempre tenemos la joda de cuando vemos estas películas que le dicen, agarra el pasaporte y sal. Él me dice, a nosotros nos van a matar. Porque tú vas a empezar a preguntar de una vez, ¿por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y tú no confías. Y yo, es verdad, uno necesita una explicación. Yo sería como Daniel, necesito que me enseñe. Claro. Sí, ustedes también las matarían. A mí Daniel siempre dice, y me ha tratado de salvar la vida varias veces y me ha caído que si la vaina en la cabeza. Y yo, ¿de qué? ¡Pah! Me hizo cosas. Por ejemplo, Daniel es que, ¡muévete! Y yo, mi bicho loco, ¡pah! Yo siempre tengo, no sé si el cerebro tarda entre que escucha y reacciona. O sea, eso no es el cerebro. Él cree que yo tengo que confiar ciegamente en él. No, pero exacto. Después que tiene tres divorcios, ¿estás loco? Yo espero que a Daniel lo vean Patreon. Lo va a ver, lo va a ver. No, pero exacto. Como que quieren una confianza plena. Y yo no voy a confiar en nadie plenamente. Yo no sé si me estás jodiendo. No, y que no entiendes. ¿Por qué te está diciendo, muévete o quítate? El cerebro trata de entender. Quítate. Ok, que me tengo que mover. Ya va. Porque viene un peligro. Y mientras todo eso pasa, ya pasó. Y mientras que tú estás corriendo, tú me puedes ir explicando. O sea, yo le digo, no tenemos que detenernos. Yo corro. Yo tengo los pasaportes. Yo no preguntaría porque yo preguntaría, ¿dónde están? ¿En qué parte está el pasaporte? Porque suelen estar, creo que los tiene. Ah, mira, mira. ¿Dónde están? Mi pasaporte lo tienes tú. Ah, lo tiene él. Tipo árabe. Tengo los pasaportes. Ay, Dios mío. Ay, perdón. Te van a cancelar. No, no, no me cancelen. Disclaimer, disclaimer. No, hay, es broma. Qué estrés con que uno pueda. Ya. Aquí no, aquí. Hay que calmarse. Deja el show, no cancelamos a nadie. Mira, no, lo tienes tú. ¿Por qué lo tienes tú? Yo no sé. No recuerdo todavía. En este viaje, porque bueno, tú lo tienes. Porque él es el papá de la familia, pues. O sea, el señor, el responsable. El don. El don. ¿Cuántos años se llevan ustedes? ¿Cuántos nos llevamos? Como cuatro. ¿Quién es mayor? Ah, sí. Él tiene 40 años. Pero sí, él merece llevar los pasaportes. Por una cuestión de más grande. Claro. Que el responsable de la casa. De estatura. Claro. Y yo suelo ser, a ver. De estatura. Yo tengo como un tema de bipolaridad ahí, porque yo soy entre, o soy demasiado piqui, o soy demasiado despistada. Pero el demasiado despiste, han pasado cosas que es como, ¿verdad? Preocupan. Que si dejé la maleta de mano, hice pipí, la dejé en el baño del aeropuerto y salí. En estos días. Ah, voy a decirles un cuento que no sé si se puede decir. Amanda, Miss Venezuela, del año pasado, se le perdió la cartera en el aeropuerto. ¡La cartera! O sea, tú dices, te pierdes la maleta, la maleta de mano, porque puede ser, no es una clase de diario. La cartera. Y se la consiguió un señor y se devolvió, pero la broma es todo un drama y todo un cuento y ya se muere de la risa. Pero yo tenía pasaporte, tenía la iPad, tenía no sé qué, yo, estás loca, yo me puedo morir. Pero yo también soy así como tú. Hay cosas que me importan demasiado, hay otras cosas que me valen a ñoña. Mi papá, mi mamá y mi abuela vienen a la casa y les encanta reorganizar. A mí me importan tres pepinos. A mí tampoco me importa. No me interesa. Solo que después, en el momento que yo lo estoy buscando, si no lo consigo, si me entra una cosa así y las llamo y ellas no se acuerdan, entonces hay un temita ahí. Pero el resto, en cambio a mis hermanos. Qué lindo, acabo de ver tu rabia. Y entonces yo trato de hacer el ejercicio y no sé si a ustedes les pasa. Estás perdiendo la paciencia tú. Esto fue un acto de amor, que ya me ordenó la gaveta, pero no la consigo. O cuando estás explicando a un papá cosas de internet. O a un esposo, su defecto. A tu esposa. En el camino veníamos hablando a Alex y yo y yo le decía, yo quisiera verte viejo. ¿Por qué? Porque Alex, él tiene como que la capacidad de ir montándose en la ola de lo nuevo que va llegando y él va creciendo y va con las generaciones viejas, pero está al día de todo lo que hay ahorita. O sea, tiene su camisa en los Ramones, pero va al concierto de la Guayana. Pero conoce, conoce todo. Exacto. Conoce todas las nuevas aplicaciones y siempre está al día como que en todo. Entonces es una cuestión de gusto. Pero yo le decía, te quiero ver viejo cuando en algún momento tus hijos te digan o tus nietos te vengan con no sé qué y ya tú tires la toalla y que ya, ya no me pongo un montón más en la ola. O sea, creo que si te montas en la ola, pasa a ver, pero creo que no te montarías en la ola para tú hacer más vaina. Ya yo creo que ya llegamos al tope. Si sacas otra red, ya estoy cansada, ya no quiero. Cuando pusieron lo del Fred, no, la vaina en Instagram fue antes, cuando ponías que sí tu estado, en las bombitas cuando te ponen los DM. Ah, no, mi estado siempre tiene una cruz, como si estuviera ahí muerta. Muerta. Estoy enterrada, ahí está la cruz. ¿Sabes que pones una cruz y no pones nada? Sí, no sabía. Ah, pero yo tampoco. Pones botito. Ay, no, pero es una cruz. Ay, esta vaina. Yo nunca llegué. Tomé que esta vaina y yo que se murió. Dije una cruz. Bueno, un más. El luto, el luto. ¿De qué la interpreta? ¿Por qué hay una carita feliz allí? Para que vea la cámara. Ah, ok. Yo me dijo, ¿dónde hay una carita feliz también? Bueno, no sé, me gusta porque es como que me siento que alguien, me estoy viendo en el espejo, porque yo siempre estoy así. Mira, ayer me pasó, a ustedes cuando les pasa gente que está sonriendo así en la calle y creen que es contigo. Ajá. Ya va. O sea, yo estoy súper feliz. Listo, el día. O sea, tú estás, pero cuando estás sonriendo, porque una cosa, a ver, yo estaba caminando como en Ernesto por Brickell y entonces estoy sonriendo, pero estoy sonriendo como que él había dicho algo y me quedé como, o sea, que cuando te quedas que la risa te dejó ahí secuela. Pero, ajá, ajá. Sí. Pero este nos pasó por el lado de una caraja, así como estás tú. Y no estaba viendo el celular, o sea, como que, o sea, recordó de algo, olvidó algo. Te voy a explicar algo que a mí me pasó. Yo no sé, esto es un tip que le voy a dar a todos los televidentes, Daniela, gratis, porque no están en mi canal, están en el de ahí. Es así como un bonus, pues, para que. Pero mira, hay un ejercicio, háganlo, háganlo este día o el día de mañana, en el que tú, si tú no estás feliz, si estás triste, si estás deprimido, no importa, tú oblígate a sonreír. O sea, si vas en el carro, o sea, fórzalo, te va a costar un rato, un rato, un rato, un rato, pero después tu cerebro entiende que tú estás feliz y se te va a hacer como un hábito. Y a mí me pasó eso, yo empecé a hacer ese ejercicio, te lo juro. Y yo siempre he sido súper feliz, pero hice un censo en mi casa. Ah, no, pero es que llegaste, ¿qué? ¿Y qué te pasa? No, hice un censo en mi casa y mi hermanita, tú eres burda de amargada. Y yo, yo, y mi mamá, la verdad que siempre tienes como un motincito. De verdad. Y yo, y que yo, y Daniela, bueno, pero quizás en mi núcleo familiar. Claro, claro. No te voy a hablar, no quiero hablar. No sé, X, uno no se da cuenta, tú con tu gente. Y Daniela, y que bueno, así como que, feliz. Y yo, en serio, yo dije, no, pero yo siento otra cosa adentro, voy a proyectar. Entonces empecé a ser happy, happy, happy. Y te lo digo, que de verdad, te pone de buen humor sin razón. Sí. Funciona, ese es el tip que les estoy regalando. No engaña el cerebro. Claro. Porque si estás sonriendo, el cerebro entra como en cortocircuito y te dice, estás feliz. Al principio te cuesta un montón y tú dices, ¿por qué me cuesta sonreír? Y empiezas a darte cuenta que todo el mundo está así. Sí. Estás manejando y la gente, ¿y qué? Sí, sí, sí. Bueno, coño, Alexandra, pero por favor, tú estás manejando sonriendo. Sí. No, Alexandra. No sé. Voy a Alexandra mentándote la madre. Coño, tu madre, vale. Una sonrisa. Sí, no sé. Pero mira, sí pasó, sobre todo en la pandemia, que había mucha gente que como que llamaba a que la gente viera comedia, porque bueno, todo el mundo estaba como que, todo el mundo estaba triste, todo el mundo estaba como estresado y la comedia, no la sonrisa, sino la risa realmente, el reírte, 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 porque estás viendo un chiste y el cerebro se acaba de olvidar un ratito de lo que está pasando, cambia el mood, te sube la oxitocina, te sube la dopamina y tú dices como que bueno, déjame equilibrar esto aquí un poquito. O sea, que sí funciona, incluso el reírse. Yo hago terapia de risa sola y digo que este es mi momento donde yo voy a ver cosas que a mí me generan mucha risa, que son normalmente estupideces, que al resto del mundo le dan rabia a mí. Like what? No sé, porque yo soy bastante gringa, entonces veo comediantes que hacen humor súper negro, que son cosas que yo estoy pensando. Como Ricky Gervais o cosas así. Sí, cosas dark, que a mí me dan mucha risa. O poner a gente como en situaciones como muy incómodas, cuando veo a gente que se incomoda mucho. A mí me da mucha risa. Ay, eso no me da risa. A mí me da mucha risa. Cuando veo a la gente incómoda no me da risa. No, no. Me incomodo yo también. O sea, si es una cosa seria, sí me incomodo. Si es una cosa, bueno, yo presencié, que creo lo hablé acá también, un comediante que terminó todo su, Matt Rife, fue a verlo y tal, y terminó todo su show y una tipa empieza a gritar que estaba su esposo con la amante. Ah, yo lo vi, yo lo vi, claro. Mi cuentico. Yo viste un video. No, yo vi videos en las redes. No, yo no lo vi. Oye, escucha este cuento, este cuento es sabroso, es juicy. Y entonces, no, entonces el chamo empieza a hablarle, bueno, pero que tú, que no sé qué, de repente separa la esposo con la amante. Y entonces Matt Rife no sabía qué hacer. No, claro. Antes él había hablado con alguien del público que era un típico soltero, entonces después es como que la tipa soltera va y se da un beso con el tipo soltero. Pero yo estaba temblando, no horrible, o sea, tú me dices a la gente como cagada a la risa y disfrutando y echando broma y tal, no sé qué, yo, yo, tú estabas en el lío. Yo era la tipa. Yo sentía, bueno, yo sentía que yo era la tipa, ¿sabes? Así como que yo, imagínate que te hagan eso. Claro. O sea, es como que me meto mucho y no, no disfruto tanto. Yo no sé qué me pasa en serio. Como que empatizas con el que está sufriendo. Pero si es una estupidez, sí, si es una estupidez que sí, por ejemplo, ya vi un video de un tipo que sale corriendo, un tipo con un regalo. Que se cae. Eso me da risa. Nosotros vemos todos los fines de semana, o casi todos, un programa que se llama... Dilo, dilo. ¿Cómo se llama? Ah, de toda la vida. De toda la vida. Antes había uno que se llamaba Ridiculousness. American Home Videos. Que la gente manda los videos que si no sé quién que se cayó, que si el otro que sopló la torta y se le fue la plancha. Esas cosas me dan risa. A mí también. A mí me encantaba el loco, video loco de Venezuela, que la gente le decían, corre en medio de la calle y todo el mundo salía corriendo y nadie. Yo podía llorar. O que ibas, creo que era en, no sé qué programa de Radio Rochella, no sé, que ibas a la panadería y te daban, tú pedías un cachito y te daban que sí, un jamón. A mí me encanta eso. Esas cosas, esas cosas, esas son divertidas. Esas incomodidades, esas son las incomodidades que me dan. Pero no me hubiese gustado, cuando yo estaba en Televen en el avispero, había un programa que no recuerdo cómo se llamaba y era así, era parecido a esas bromas. Entonces le hacían bromas a la gente del canal. Y yo le decía, es en serio, a mí nunca me agarren, eso que se trancó el ascensor, que la oscuro, que te asusta. Pero eso no es funny. Yo le decía, no me agarren, no me va a parecer divertido. Y cuando digan, es una broma, porque esto es, se me olvidó el nombre del programa, no me voy a reír, o sea, me voy a amargar y no va a ser divertido. ¿En serio? Ay, a mí me da risa. Y entonces, yo nunca me agarren. A mí me da risa la gente. ¿Tú sabes qué pasa, chica? Que es que yo no sé si es que a mí me faltó, no sé, alguna vitamina chiquita. Hay algo, yo no sé, que no me alimentaron bien, mamá. Un hermano más ladilla, quizás. No, mi hermano era súper tremendo. Sí. Pero es que yo creo que, de verdad, a mí no me importa mucho casi nada. Publicidad. Miren, Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Que conseguir eso el día de hoy es súper difícil. Ellos a mí me ayudaron a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, animaciones. Tener todo eso en un chat de WhatsApp es una cosa divina, deliciosa e increíble. Y el proceso, además, fue súper cool. Tú tienes una idea de tu negocio, quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, y crean básicamente una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando, ellos son el equipo que tú necesitas para crecer. Síguelos en arroba Wplash en Instagram, donde siempre están dejando contenido súper útil. Y, por supuesto, te tengo que hablar del One Stop Studio, number one, number one, de Miami. Es fabuloso. Gravity, saben que yo llevo trabajando, no sé, desde mi primer podcast, toda la vida. Tres años, me dice Luisana, es así con la manito, tres años acá. Y no es porque me pica, bueno, sí, obviamente porque me pica, pero es un sitio donde puedo resolver absolutamente todo. Tienen los equipos más fabulosos. Uno se ve con esta luz, nene, con mi amor. Yo no me veo así en la vida real, yo estoy más arrugada, yo necesito más Botox. Pero estas luces son Botox, ¿entiendes? Entonces tú puedes aprovechar de todo esto porque tienen unos paquetes deliciosos. Aquí te puedes maquillar, grabar contenido, grabar podcast, puedes hacer sesiones fotográficas, no sé. Hay mil cosas que puedes hacer acá, así que atrévete a contactarlos, arroba Gravity, así los consigues en Instagram. También te voy a hablar de Ale Trémola, es mi PR, ya sabes, si tienes que hacer cualquier gira de medios, si tienes que potencializar cualquier cosa que están dando en tu vida porque necesitas prensa o quieres crecer y llegarte a dar a conocer de otra forma, estoy segura que tiene alguna idea para ti que te va a ayudar con todo esto. Y por supuesto, y a este punto te hablo de Patreon, a partir de 5 dólares te puedes sumar, tienes un episodio exclusivo después de cada uno de los episodios de Deja el Show y otros fabulosos contenidos y cosas así que hago yo exclusivo solo para allá. Vaya y curucute, el link está allá abajo en la cajita de información y a este punto siempre te digo, review, comentario, comparte, dale like, échame unas porras, móntame un arroz, todas esas cosas. Siempre nos van a ayudar demasiado a los creadores de contenido a seguir creciendo y llegarle a más gente y eso es lo mejor que puedes hacer por mí. Te quiero y gracias por estar acá. Incluso, o sea, si yo tengo algún dilema con mi pareja es ese. Me dice, es que a ti no te puede ser que no te importe nada. Y yo, no importa, como que no importa. Pero ¿te acuerdas que nos hizo no sé qué cosas? Yo le digo, ay, ya fue. No se lo tomaba personal. Yo le digo, no pasa. O sea, no pasa, no sé. No te quedas pegada con las cosas. No me da rabia. Yo no me acuerdo. El otro día hicimos una en esos temas profundos que hablan las parejas. Yo le digo, dime la última vez que yo me puse brava contigo de verdad. Y él no podía pensar una... Y de verdad que no es que él es perfecto porque no lo es. Pobre Daniel. Define brava de verdad. Brava, brava. O sea, molesta. Que algo me molesta. Que le dejaste hablar por un momento. Hablaste golpeado. Y que, ¿sabes qué, chico? No, no, vale, no. Nada más hacer eso. No sé, tengo un tema. Y me he dado cuenta que me parece, creo que es una cuestión de lógica, que hace mucho tiempo como que me hizo clic. Alguien me dijo, o yo lo pensé, no sé de dónde vino. Y es que yo digo, si yo estoy peleando con alguien, o si yo quiero, estoy argumentándolo con alguien, se supone que es para arreglarlo. Claro. ¿No? Entonces, ¿para qué voy a pelear? O sea, qué bruta. O sea, me da como risa. Pero Ale, buenísimo eso, ¿eh? O sea, es como una... Sí, y no me parece tan grave no estar de acuerdo. Y yo veo cosas tan locas en mi vida. O sea, tengo un punto de vista quizás tan distinto al de tanta gente que yo entiendo perfectamente que otra persona le pueda usar el rojo. O sea, me parece muy normal porque yo soy bien rara. No, pero eso es brutal porque tienes como la capacidad de enfriar y en verdad es lo que dices tú de solucionar el problema y no quedarte engancha. Yo no soy así. No, y mi suegra me va a decir nunca. No, no. Cuando hablo de algo que me dolió, que sabes que sí, coño, esto me hirió. Primero me da un poco de risa. Después digo, Ale Sandra, que tú estás evadiendo tus sentimientos. Una vez una psicóloga me dijo, amiga, que quizás eso es evasión, ¿sabes? Porque no estás yendo al fondo. Y yo digo, sí, yo niego todo lo que es negativo. Como que no me engancho ahí. Yo quiero como que sembrar donde hay risita y echarle broma. O sea, yo voy más por ahí. Pero mi suegra me dijo algo hace poco porque duró 55 años casada con el marido hasta que la muerte lo separó. Y yo le digo, suegra, ¿qué hizo? Porque de verdad que no debe ser fácil. Yo tengo confianza con ella para hablar cosas así íntimas. Entonces ella me dice, es que yo un día, chica, me di cuenta que ponerse bravo es bien complicado y genera como que un gasto demasiado de energía. Y ser feliz es facilísimo. Si perdonar es algo que te perdonó. Es cogerlo y ya, claro. Y yo digo, bueno, no, porque hay gente que le cuesta perdonar. Concha, porque le dolió. Me dice, es que agarrarse ese dolor es pensar en eso. Meter la energía y volverse a revolcar. A mí me dice, es mucho más fácil estar contento. Claro. Lo que pasa es que la gente tiene la costumbre. También cuando las condiciones se dan, porque si tiene violencia doméstica, va a decir que, no, bueno, yo lo perdono todos los días y todos los días. Claro, claro, claro. O sea, tiene que llegar un momento en el que tienes que establecer límites y ya, si esto vuelve a pasar. Pero yo creo que eso ya es un tema de, en esos casos que son extremos. Claro. Más serios. No, es un tema, no, ni siquiera serio. Eso es un tema tuyo contigo personal. Eso es un tema de amor propio, de autoestima, de otras cosas. No tiene nada que ver con tu estado anímico. Claro, ok. Tiene que ver más con tu estado de amor propio. Querer, nos pusimos una cosa en serio. O estábamos hablando con una terapeuta. Yo todo, yo todo. Así que, ajá. No, o sea, pensando en, sí, obviamente es mucho mejor ser feliz. Es mucho más fácil. Es escogerlo, pero eso sí, tú ya lo debes tener automatizado. Pero yo sí me doy cuenta. Yo, por ejemplo, ahorita, sin querer, yo empecé a hacer muchos agradecimientos. Y ahorita cuando estoy casi entrando en una cosa dark, me pongo de una vez con los agradecimientos. Tac, 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 tac. Y es como dices tú, es para subirte la energía. Pero es escogerlo y es como volvértelo un hábito. Eso que tú ya lo tienes, eso ya tú para ti es un hábito. Claro. Que tú dices, coño, me voy a enganchar algo esto que no me importa. Tú no ves a esa gente que, chamo, no entrené hoy, pana. Ah, no, no, no. Pero eso es porque ya están tan habituales. O sea, para ellos es normal, es el deber ser. Es como te paras y te cepillas los dientes. Imagínate tú pararte y no cepillarte los dientes. Bueno, lo he hecho. Bueno, pero es como que estás desagradable. Sí, sí, fuche, 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 fuche. O sea, no te gusta. Y es lo mismo. Todo es como costumbre. Y yo creo que nuestra cultura viene de un espacio en el que la queja y hacer leña del árbol caído es como culturalmente lo que hacíamos. Conectamos por lo malo, ¿verdad? En estos días decidí, por ejemplo, ya no hablar de la crisis de Miami. Porque yo dije, no, sin querer, tú estás moviendo todo el tiempo esa energía. Es que me encobró demasiado los restaurantes de Miami. Me tienen demasiado brava con el tema de la propina y todo eso. El 18, el 20, el 22, ya está incluido. Y entonces te ponen tip extra. No, o sea, eso va un poco en contra de mí. No sé, entonces, pero dije, no lo voy a hablar más. Yo, mira, como yo lo voy a ver ahorita, que nunca había pensado en eso. Quizás no es algo que me hace un trigger, me va a llorar a otras cosas. Pero yo digo, ay, qué abundancia hay en Miami. Yo todo el tiempo estoy diciendo, qué maravilla. O sea, yo llegué a esta ciudad y era como un pueblito, Miami. Claro, pero es que todo está muy caro. Pero yo también digo que no te pasa que, a mí me pasa, por ejemplo, yo compro, yo soy bastante atrevida. Entonces yo me meto en un rollo y me compro un apartamento y que, ¿cuánto cuesta el apartamento? Tú, 100 dólares. Yo tengo en mi cuenta 88 y yo digo, Dios prohibirá. El dinero siempre llega. Ajá, yo soy un poquito así y me doy cuenta que siempre al final busco la manera. Yo creo eso. Yo sí creo en la magia. No voy a hacer for ese mes, ese tipo de cosas. O digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a comer con fleco en leche todo el mes y vamos a pagar el apartamento. O sea, yo digo, busco la manera de hacerlo y lo hago. Y cuando digo, miro para atrás, entonces ya tengo, me acuerdo y me hago mucho memoria. Me acuerdo cuando yo pasaba por aquí y me decía, a ver, estas casas sí son bellas. Y ahora tengo una, por decir un ejemplo. Claro, claro, claro. O sea, hago ese ejercicio y digo, ah, ahora mi casa me parece, ¿sabes? Y pasa por otro lado que me parece, uh, y siempre estás en constante. Exacto, y me encanta. O sea, no lo satanizo. Te motiva. No lo satanizo. Igual con los restaurantes. Yo me acuerdo cuando yo venía a Estados Unidos, yo comía en Fridays y me parecía súper cool. Era muy cool. Ahora estoy aquí y nada en contra de la gente que come en Fridays. Yo quiero ir a Cipriani. ¿Entiendes? Claro, claro. Y ahora digo, qué caro Cipriani, pero quizás el día de mañana. Y ahora no, yo pienso, qué chévere, qué abundancia este país, todo el mundo compra y vota. Buenísimo, porque así esa economía se mueve ante la gente. Y que no guarde el pote de champú. Ay, no, vota esa vaina. O sea, ya yo me agringué. El pote de champú. Porque siento que si tú te conectas con esa abundancia. Tú nunca ves a un gringo en líneas generales como que ahorrando. Mi abuela ponía el jabón parado para que tú sabes, no se fuese a mojar demasiado y se gaste. O sea, esa es la época de la abuela. Claro, paradito, pues. No se vaya hasta en un pocito. Bueno, pero ellos tienen otros traumas, guerra y vaina. Pero no son nuestros. Sí, sí. No son nuestros. Claro, claro. Hay que cortarlos. Uno tiene muchas cosas adquiridas. Y pillarlo. Sí, sí. Pero yo decidí no hablar más de, 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 venga. Está bien, está bien. Pero es que te tienes que dar cuenta. Tú sin querer tienes que hacer chistes, porque siempre estoy hablando de esto. Me di cuenta que también nosotros tenemos esa conversación, piche, cuando tienes a alguien que no conoces tanto, que no tengo unos chismes buenos, unos cuentos buenos que echarte. Yo no le voy a hablar al de la esquina de que me salió un furúnculo. O sea, no voy a andar en ese. Aunque lo he hecho. Aunque lo he hecho. No, quizás tenga la cura. Aunque lo he hecho. Bueno, no. Y que mira, tú haces una sopita de gallina. No, mentira, no. Pero me doy cuenta que hay como unas cositas con las que tú conectas con la gente cuando estás hablando así por encimita. Y el tema monetario, el tema clima, ¿sabes? Sí, son temas rompehielos. Exacto. Como para, bueno, no tengo tanta confianza, no te puedo contar acerca de mi vida, pero podemos hablar de algo en general que estamos viviendo. Pero la mayoría de la gente se conecta con lo negativo. Sí. Porque los colegios de Miami son aquel. Y tú, chau, hay mucha gente chévere, unos colegios buenísimos. Yo creo que lo que hay es que tener ensayado, como para un teatro no ensaya, o sea, ensáyate unos temas que abran conversaciones. Bonitos. Y que sean positivos. Yo a mí me pasa mucho, yo tengo este tema que me lo ensayé ya. Yo estoy loca, porque en las piñatas yo me encuentro con muchas mamás del colegio que no son mis amigas del salón, pues. Claro. Y uno es. Salido. No, y uno, yo soy súper rara, yo lo sé. Deja de decir eso, lo he dicho 24 veces en esta conversación. Bueno, pero es que ya yo lo sé, ya lo tengo internalizado. Uy, no es el fe. No, porque no conecto con muchas cosas o no te sientes distinta al común. Me siento como que, claro, porque yo, tú te sientes conmigo, es decir, en una mesa además de piñata, este, no sé, por ejemplo, me pasó hace poquito. En Sefora está muy caro el rímel, porque eso me pasó, es un problema mío. Sí, bueno, eso puede ser un grave problema que me afecta. Yo sé que puedo hablar de eso contigo. Este, pero no sé, como por ejemplo eso, es que Miami está carísimo, y tú las ves que viven todas en unos súper casones. Sí, millonarias con 18 niñeras. Tú, tú, exacto, y todas con sus niñeras. Y yo, yo definé. Esto no va a funcionar. Exacto, y yo digo, ay, si vivieran en Caracas, no, ¿verdad? ¿Qué pensarían estas mujeres? Claro, el punto es, pero tampoco yo puedo pretender que todo el mundo tenga mi punto de vista, ni que haya caminado por donde yo caminé. Entonces, yo he practicado mis temas comunes. ¿Cuáles son? A ver, sopla. Por ejemplo, skin care con mujeres. Ajá, ajá, ajá. Ah, está bien. Skin care, le hago, busco algo en la persona que me gusta y le pregunto sobre eso. Ah, yo también hago eso, eso sí lo hago. Como que, oye, mire, esa falda está súper chévere. Pero no es small talk, o sea, no es como que te pregunté la falda, ya, yo no te pregunté dónde la compraste, ni cuánto te costó, ni nada. ¿Sabes que aquí suelen decirte que, linda, no, y tú y qué, me lo compré, y ya se fueron, ya se fueron, y tú y qué. Bueno, porque una cosa es un cumplido, y otra cosa es una pregunta. Yo hago una pregunta, es como una entrevista. Normalmente me convierto en una entrevista, pero también practico para mi profesión. Y conecto con algo chévere, quizás aprendo algo de esa señora que tiene alcance a otras cosas, o vive otro tipo de vida. Otras cosas, claro, aprendo. Y pregunto. Está el libro de How to make people love you, whatever, un libro de 1950, siempre lo menciono acá. Y ahí lo más maravilloso, pero no me lo termine nunca, porque soy muy flojo, me da sueño siempre los libros. El libro es buenísimo, pero me da mucho sueño. Ay, como iguales. Y me pongo de un libro y no sé qué, man, no, no. Yo duermo, horrible. Dos páginas y audio libro les ha funcionado. Por supuesto. Y en Miami más. ¿Cuánto? 45 minutos. Audio libro y voy feliz. Pero me pierdo y tengo que echar para atrás 18 veces. Pero bueno, esa es otra conversación. La cosa es que este libro hablaba de que la gente solo quiere hablar de ellos. Entonces yo me he dado cuenta, por eso hacer preguntas es tan bueno. Si tú necesitas conectar con alguien en esta vida, tú solo pregúntale con genuino interés. Claro. Wow. Pero eso es para no hablar de ti. No. Es para conectar con la gente, para que esas personas, obviamente Juan Ernesto me dice, ah, estás leyendo el libro de las manipulaciones. Yo no es de manipulaciones. Bueno, es que si tú en verdad, por ejemplo, le quieres caer bien a un jefe, ¿sabes? Ver qué preguntas hacerle a tu jefe, que no sea que estás jalando mecate, o sea, que no es genuino, que te interese. Y yo soy muy preguntona, entonces para mí eso no es ningún problema. Y yo soy tan, a mí me interesa mucho la vida de la gente, o sea, me da demasiada curiosidad de así como por un huequito cómo vive la gente y cómo es tu historia y cómo tu familia llegó, o sea, todas esas cosas. Entonces, de verdad, ahorita cada vez que hago más y más preguntas, coño, tú sí eres pana, y yo no he dicho nada de mí, y no es porque yo, ustedes saben, hasta mi talla pantaleta, ¿sabes? Todo el mundo sabe todo de mí. No he compartido todo. Pero me he dado cuenta que eso es una forma brutal. Y la del espejo. Yo pensé que eso era paja, pues en el libro también hablan, de si tú quieres una persona que sienta como empatía y conexión contigo, tú imitar cómo estás sentado y cómo se mueve y todo, sus gestos. Brother, es impresionante. Ese es el rapor. Entonces, eso en terapia te lo, o sea, tú lo estudias. Ya bueno. Porque imagínate que alguien te está contando y tú estás así. Sí. Bueno, hay una serie. O si, ¿sabes? Neurologística. Obviamente, sí. Pero no es que vas a imitar exactamente lo que estás haciendo. Pero de repente estás en terapia y la persona se pone así y tú sutilmente subes el brazo y sabes, como, porque si haces más o menos la misma posición, o si la persona está tirada hacia atrás, o si tú estás así y el otro está hacia atrás, ¿sabes? Que le estás como... Encima. O sea, ah, mira. O te fuiste a lo que te estaba diciendo y se le fue el brazo y tú y que subió el brazo, ¿sabes? Claro, claro. Pero también otra que me da mucha paz es que no tienes que hablar con todo el mundo. Está bien. Eso lo estoy ahora trabajando en esta vida. Yo no tengo que entretener. Yo no tengo que hacer nada. Yo antes llegaba a mi casa seca. Y era porque la energía... Con nuestro trabajo. Nuestro trabajo requiere tú tener la energía. Sobre todo si, por ejemplo, yo hago una entrevista. Me dicen, Daniela, pero estás muy chillona hoy. Y es que sí, yo no estoy arriba, el otro no está arriba. Pero no necesariamente. Fíjate que yo me daba la tarea estos últimos tiempos de ver a la gente entrevistar. Sobre todo de ver a las personas que a mí me gusta como entrevista. Casi no hablan. Solo hacer preguntito y ya. Casi no hablan. Hacen cortas intervenciones y disfruto más la entrevista. Digo, ¿por qué la disfruté tanto? ¿Por qué me gusta tanto ser entrevistador o entrevistadora si casi no habla? Tú sabes que una de las cosas que a mí más me costó... Yo hablo muchísimo y yo ahorita estoy dando terapia. Y estudiándolo, hubo una frase que a mí me dio en la madre. Y dije, esto va a ser lo más complicado para mí de hacer terapia. Y la frase decía, hay que evitar los silencios. Tú me has contado esto. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo yo habito un silencio? A mí me incomodaba mucho los silencios. O sea, estar en... Nadie hable. La persona no me importa. Es incómodo. O sea, a mí me incomoda. Yo necesito hablar. Entonces, claro, me di cuenta que haciendo la terapia, a veces la persona hablaba. Y yo no preguntaba. Y yo decía, voy a evitar el silencio. Y luego te sacaba una vaina que tú y que... Bueno, porque si tú te pones... Si yo lo hubiese interrumpido, no le viene esa idea. Y ahí dije, madre mía, tengo que... Estoy practicando. Es fregado. Estoy practicando. Aparte que yo no sé si a ustedes les pasa terminar la frase del otro, ¿sabes? Como que... Bueno, yo tengo un... Porque nos vamos a negro. Tenemos un problema horrible. No, es 3, 5, 4, 3, 2. No, está en la vida real. Aquí no hay tiempo. No hay tiempo. Pero a mí me pasa mucho que además yo no soporto la gente que habla muy lento. Entonces, cuando una persona está hablando lento y te está diciendo mucho detalle... Yo tenía un amigo con el que trabajaba, entonces era colombiano. Y tú, por 2, en la vida real, por 1, 5. Sí, soy. Yo sí soy 1,5 y por 2. Pues que yo estaba así manejando. Y de repente, pues... ¡Había un... ¡Y chocaste! No, no, espérese un momento. Y yo, ay, Dios mío, se me va la vida. Sí, bueno, yo no puedo tener amigos así. Y yo lo entendí. No puedes. No, los quiero mucho de lejos. O sea, no, no. No, yo... Mándame anotados y... Hay gente que yo escucho por 2 y suena perfecto. ¿Verdad? Esa gente es demasiado... En otras... No es que... Y voy a aclararlo. No es que uno es muy rápido y que el otro es muy lento. Van a otra frecuencia y está bien. Sí. Pero no nos escuchamos. Es como que tú estás escuchando 97.1 y tú 89.9. Las frecuencias se cruzan. No sé. Y está bien. No significa que los que nos gusta escuchar por 1.5 por 2 tengamos ansiedad. No. ¿Ah, dicen eso? Sí, claro. Dicen, es que tú tienes ansiedad, tú tienes que... No, pero espérate. No, pero yo quiero seguir con mi vida. Quiero pasar un coleto. Hay un ritmo. Dice, sí, ya está. No quiero estar más tiempo aquí. Mira, muchacha, yo tenía aquí como 18 cosas planeadas, pero ya se acabó el tiempo del episodio principal. Ay, yo estoy esperando que algo suceda. Entonces... No, no. Que va una garota. Porque hoy es el 31. Taca, 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 taca. Yo pensaba... Yo en 5, 4. Nada, mira, yo a estas Eva las amo. Esta fue la justificación para verlas. Yo se lo dije desde un principio. Pero bueno, les voy a dejar las redes de ellas dos allá abajo. Tú, café con Karen. Sí, no sé si lo hablamos. Sí, no sé si lo hablamos. Un café con café. Un café. En enero, en enero retomamos. Enero. La segunda temporada, pero la pueden ver en el canal de Conector. Ajá. Ahí está. Y hay otros episodios de Enfase. Pónganse. Las mañanitas. Espérate, aquí tengo a mi productor, director, slash esposo de todo. Mañanitas todos los días. Bueno, de lunes a jueves. A las 10 de la mañana estamos en vivo allí. Hay un chat y todo el mundo va hablando. Lo saben. Me lo tengo súper divertido. Mañanitas en Conector House. En Conector House. Hay tantas cosas. Y bueno, su terapia, por favor. O sea, en su terapia, esta mujer es, yo voy a comer con ellas dos y lo que hacemos es terapia con una y terapia con otra. ¿Y tú estás con el podcast con Dani o lo de...? No, no, estamos chéveres. Lo hemos estado haciendo. Lo que pasa es que yo creo que para este año, el último podcast, creo que ya, bueno, si estás viendo este episodio, ya salió. El último podcast de este año. Y el año que viene vamos a tener una agenda un poquito complicada porque Daniel va a estar bastante fuera. Entonces, estábamos viendo la posibilidad de barajear la cosa un poco diferente. Así que les estaré dejando saber. Eso está bueno. Igual las redes, si ustedes las siguen a Ale, se van a enterar de todo. Y vienes con tu, no sé si lo puedo decir, con tu emprendimiento. Gloria, por mi emprendimiento. Gloria, por mi emprendimiento. Gloria, por mi emprendimiento. Mira, este... No, mi marca... Ya, pero te quedo de no reírme, Daniel. Mi marca de cartera que no, no, chévere. Soy súper feliz. Ya para cuando estén viendo esto, todavía no van a estar disponibles. Pero, el año que viene, el año que viene, o sea, mañana, seguramente les tendremos y sígueme, Alessandra Ville, usted sígame y sea feliz. Y cómprese una cartera bella chingitalia. Eso sí, Eucalidad Nene. Las redes de ellas están allá abajo. Yo les voy a poner todos los links de interés de ellas allá abajo. Los quiero, que tengan un año maravilloso. ¡Ay, feliz año, chicas! Bueno, y en el Patreon hablaremos de lo que yo quería hablar, pues. De las herramientas y las cosas, pero bueno, no importa. Herramientas como para qué, para... Para cambiar caucho, para cambiar un caucho. Sí, los quiero. Ok, adiós, feliz año. 41 minutos hablando soque y todo. Sí, sí.